Kane es solo uno de los nombres que ha recibido una mórbida entidad Pues esta no es cualquier entidad, sino una entidad digital Así que recuerda bien tus dientes, ya que el día de hoy crearemos un tétrico diorama Del amigable presentador del circo, el cual se hará de un gran festín ¡Oh vaya! ¿Qué es esto? ¿Un diente? Pues parece que Kane anda cerca Así que hay que tener un poco de cuidado No es así, Winnie ¡Claro que sí, Plasti! Pero es hora de iniciar con uno de los creepypastas más dentales que puedan existir ¡Muajajajaja! Pero hola a todos, yo soy Winnie, el gato digital Y empezaremos con este tétrico diorama de Kane Pues mientras Plasti lo va creando, vamos a ver qué es lo que está pasando con este presentador de circo Empezando por su cabeza Así es, Winnie Pues verán este ser O bueno, lo que inició siendo Se trataría de un dentista Un dentista totalmente normal Llamado Kane Pues este recién había terminado su licenciatura Y estaba en búsqueda de sus primeros pacientes en su pequeño consultorio Llamado C&T Debido a las palabras Consultation and Eat O consulta y dientes Pues todo iba muy bien Hasta que con el paso del tiempo Kane empezó lo que lo llevó a su perdición Pues día con día Kane iba teniendo una extraña obsesión con los dientes de sus pacientes Sé que suena algo turbio Pero era solo el inicio Pues poco a poco iba formando una pequeña colección Como esta Claro que sí, Winnie Pues para continuar Debemos presentar al gran patrocinador del video Temu Pues gracias a ellos Hemos logrado conseguir todo lo necesario para nuestro tétrico diorama Como estos dientes de resina hiperrealista Y las lámparas del diorama Para iluminarlo de una forma mucho más inquietante Pero vamos poco a poco Pues Temu Es un mercado en línea Que te ofrecerá en todos sus productos Precios asequibles Alta calidad Y cupones increíbles ¡Ay! Es verdad Plasti Pues esta mandíbula está quedando más que realista con los productos ¡Solo mírenlo! Pero algo que me gusta de Temu Es que nos ofrece envíos gratuitos Y rebajas en todo el sitio con ahorro del más del 90% ¡Wow! ¡Es una locura! Aceptando las principales tarjetas de crédito y débito Pagos electrónicos Y programas de pago a plazos Como Klarna o Afterpay Pero eso no es todo Pues ahora se viene algo épico Ya que gracias a Temu Ahora podremos tener un gran cupón Con nuestro código DKS 5477 Teniendo 1500 de regalo dentro de Temu Para que puedan gastarlos Así que hay que aprovecharlos Ya que es vallido tanto para clientes nuevos Y clientes que vuelven Así que registren nuestro código Solo descargando la aplicación de Temu A través del enlace en la descripción Registrándolo y compartiendo con sus amigos Y listo Tendrán sus 1500 listos para gastarlos dentro de la tienda Pero mira Plasti Todo lo que nos ha llegado Y lo mejor es que no tardo tanto en llegar Así que vamos a abrirlos a ver qué es ¡Wow! Mira qué genial Jejeje Pues para empezar tenemos los tétricos dientes de Kane Solo mírenlos Y vaya que lucen geniales Ya con el cuerpo casi listo Pero miren gatitos Jejeje Pues con esta cobija sí que dormiré bien a gusto Y tan solo costó 36 pesos Y ya que hablamos de cobijas También tenemos esta de mono Que costó aún menos Solo 23 pesos Jejeje Que la usaremos de todas formas Pero no tanto como la de gatitos ¿Y qué dices de lo que traes en tus pies Plasti? Pues estas chanclas sí que están geniales Winnie Ya que ahora tengo a dos tiburones en mis pies Que no hay nada más épico que eso O bueno tal vez sí Ya que también llegaron estos épicos lapiceros de pescado Y por supuesto Algo que no será de gran utilidad Serán estas herramientas de esculpido Que por cierto Ya ando usando algunas Pero también no dejemos de lado este reloj digital Costando solo 692 pesos Que aparte de darte la hora Podemos hasta poner música Contar calorías Y hasta medir el ritmo cardíaco Entre muchas otras cosas ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero veamos las cosas random Como este recipiente de catsup Jejejeje O este huevo ¡Sí! ¡Sí! Literalmente es un huevo Pero estrellado Jejejeje Pero servirá para decorar Pero sigamos con algo más Como este tapete para baño Que solo nos costó 65.69 pesos ¡Vaya! Esto sí servirá más Y no nos olvidemos de lo más importante La lámpara para nuestro diorama Este sí lo ocuparemos para más adelante Pero mientras ponemos el huevo Y la cápsula a un lado Y todos los demás productos de Temo No olvides descargarte la app Y registrar nuestro código DKS 5477 No lo olvides Pero ahora sí Continuemos con el terror Pero como recordábamos La pequeña colección del dentista Kane Iba en aumento Ya que prácticamente a cada paciente Le retiraba un diente extra Excusándose de que tal vez Necesitaba un reemplazo O tenía caries Todo solo para venerar a la bestia Una bestia hecha de dientes Pues aparentemente La obsesión del dentista por los dientes Fue a tal grado Que detrás de su consultorio Más específicamente en la bodega Había creado una gran escultura Una de aproximadamente Medio metro de alto Hecha completamente de dientes Sí Así de turbio como suena Que pues el profesionista mencionaba Que gracias a ella Es que estaba teniendo un gran éxito En su carrera Pues él La llamaba el hada Pues esta macabra deidad Se cree que es capaz de cumplir Sus deseos a cualquiera Siempre y cuando le hagan una promesa Pues corría el año del 2004 Y ya habían pasado cerca de 4 años Desde la creación de dicha escultura Y como se esperaba Kane Había logrado su propósito Convertirse en un prestigioso dentista Llegando incluso a tener su propia clínica odontológica Ganando millones Mes con mes Pero los años le pasarían factura Exactamente a sus 37 años de edad Pues la clínica de Kane Y con él La escultura del hada Pues ahora con la promesa cumplida De tener un negocio exitoso El hada Estaba a punto de llevárselo Pues ciertos pacientes de la clínica Aseguraban ver varios dientes E incluso ojos Tirados en los pasillos de edificio Algo sin duda extraño Pero esto se podía suceder Después de inyectarles alguna dosis de medicamento O anestesia Así que pensaban Que crean los efectos secundarios De ingresar estas sustancias A sus cuerpos Los casos de dientes Y cosas extrañas Pasaron por todo el edificio Llegando al punto De ya no poder negar su existencia Pues los doctores y especialistas Que no habían presenciado algo extraño Eran pocos Con estos hechos Llegaron a oídos de Kane Y con esto Él sabía que el momento se acercaba Pues la policía de investigación Pronto clausuraría el lugar Debido a tales cosas encontradas Dentro de la clínica Que pues posee ormente Y después de 10 años de operaciones La clínica C&T Estaba al borde del colapso Ya que una noche Kane Estaba por cerrar la computadora E irse a descansar Ya que había sido un largo día De juntas y operaciones Y su esposa y dos niñas Lo estaban esperando Pero de repente Algo sonó de la ventana Y pues este Se trataba de un sonido chirriante Con un leve gruñido Kane pensó que estaba exhausto Y no lo dudó más Pensó en cerrar la ventana Y computadora E irse del lugar Pero una vez más Algo pasó del otro lado Del escritorio Por debajo Alguien tocó Y cuando abrió el pequeño lugar Secreto debajo De su escritorio Quedó aterrorizado Pues la escultura del hada Que tenía por debajo Ya no se encontraba Kane sorprendido En lugar de tener superstición Pensó que se la habían robado Pero que equivocado estaba Pues esta era la última señal Para Kane De que todo había acabado Ya que de repente Algo salió De la computadora Pues extraños Dientes y ojos Botaban por toda la oficina Del último piso De edificio La habitación Estaba repleta De vísceras Dientes y ojos Pero lejos De terminar Aquella pesadilla Un extraño ser Salió De la pantalla Pues desde los zapatos Hasta el cuello Parecía un humano Normal Pero desde la cabeza Para arriba Era siniestro Pues la mismísima hada Había venido por Kane Presentándose En una extraña Amalgama de mandíbulas Llena de tumores Ojos Y dientes Listo para devorar Y llevarse el alma De Kane Al más allá Kane no podía superar Lo que sus ojos Estaban viendo Y de repente Todo acabó Pues aquella entidad Había llevados Los ojos Y dientes De Kane Así saldando Su promesa Con el haba Pues esto Es la descripción Que dieron las autoridades De tan aberrante hecho Que pues a la hora De encontrar el cuerpo Sonaba una ligera Pero feliz Melodía De circo Pues nunca más Se supo Que pasó Con la familia De aquel dentista Ya que Solo quedaban Rumores De la historia Pues precisamente Debido a estos rumores Fue que posiblemente A través de los años Se llegó a crear Dicha serie circense Esa donde una mandíbula Con ojos y dientes Presenta un show amigable Sirviendo de inspiración Dicha historia De Kane ¡Suscríbete! 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 Pues sin duda El circo digital He sido ocultando Detrás de sus escenarios Historias Más que macabras Pero si crees que esta historia te provocó escalofríos, no olvides dejar tu tético like y suscribirte al canal para apoyarnos. Así es, pero mientras seguimos recolectando más dientes, solo te queda continuar creando tu nueva habilidad.